El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más tuvo conocimiento de la situación migratoria de al menos 115 nicaragüenses que se encuentran atrapados en Panamá sin poder retornar a nuestro país. Actualmente estas personas no tienen el acceso a la ayuda o al apoyo de las representaciones consulares o diplomáticas que se encuentran en Panamá. Esta situación transgrede el artículo 28 de nuestra Constitución Política Nicaragüense donde determinan que a las personas nicaragüenses que se encuentran en el extranjero gozan del amparo y la protección del Estado que son afectivos a través de las representaciones diplomáticas y de las representaciones consulares. En el año 2020, en abril, cuando una joven nicaragüense trató de acercarse al embajador de Panamá, de Nicaragua en Panamá, lamentablemente no fue asistida, no tuvo ningún tipo de protección consular y obviamente pues esto deja en el desamparo y en la desprotección a las personas nicaragüenses. Además de esto, el artículo 31 constitucional establece el derecho de circular y retornar al país. Hace ya seis meses aproximadamente cuando en julio del año 2020, cientos de personas nicaragüenses se encontraban en la frontera con Nicaragua y fueron impedidos de ingresar tal como lo hemos documentado desde el colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y se refleja en el informe sobre la situación de derechos humanos de nicaragüenses que sufren obstáculos para retornar a su país. Desde el colectivo condenamos la práctica reiterada y sistemática de negar a las y los nicaragüenses la protección estatal que en derecho corresponde. En este sentido también demandamos las acciones y diligencias que el Estado nicaragüense debería implementar para proteger a la población nicaragüense que está necesitando retornar en estos momentos debido a la pandemia del COVID-19 y a la crisis socio-humanitaria que ha generado esta pandemia. Es necesario que se hagan acciones asistidas en conjunto con el Estado costarricense y también con el Estado panameño. Desde el colectivo Nicaragua Nunca Más hemos monitoreado la situación de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio y vamos a continuar haciéndolo porque en Nicaragua nunca más queremos dictadura, nunca más impunidad y nunca más olvido.